Hola chicas y chema como están viendo Ya estoy aquí en Perfect Day Coco Esa es la privada que les dije justamente ayer Y vean Ese es el tobogán que es tan alto Que vean, es como Es el aimara del quinto piso al quince O así es ahora Como en el hotel Vean que bonito Vean ahí está el barco, allá al fondo Aquí hay algo para niños Para que los niños jueguen Y eso es para que alguien se monte Y grite como no sé, como un pajarraco Y se mate, o algo Bueno chicos, lo veo después Bueno chicos, vean, ya volví La hora es que me encontré como algo chulo Para que ustedes conozcan, vean Como ven allá hay un globo Ese globo sube Como si ya se que no es un avión, verdad Vean, ahí está el thrill Esa vara que usted ha dado vueltas y vueltas Y se vomitó o algo Y vean, aquí hay como una playa Que usted se puede meter Ya sé que eso está ahí Ahí sí lo va a ver si lo puedo tocar Así, sí Bueno Allá está el crucero Y nos bajamos acá Para que vean Qué chiva es Bueno, ahí puede ser Que les enseñe un poquito Y esa vara Y bueno A ver qué bonito es Y ya les enseño Bueno chicos, chao Vean chicos, vean Vean, esos toboganes que están allá, están altísimos, ¿verdad? Vean qué belleza, ahorita me meto para que vean qué clavado me meto yo, madre. Eh, chicos, si me ven caminando raro, aquí hace frío como en Alaska, la piscina, hace un frío para que me ponen río frío. Hola, chicos, yo soy Chema, ¿cómo están viendo? Aquí ya estoy en la piscina, el A, y está en el A, que parezco que me estoy muriendo. Claro. ¿Vieron? Bueno, vean el lugar. Bueno, ya sé que es el mismo, pero allá hay un bar, justamente allá, ¿ok? Bueno, chicos, lo veo. Ah, sí, chicos, vean, ya volví y la verdad es que el agua es más fría que yo. Bueno, y bueno, la verdad es que ahorita hay una piscina de olas, es como esta piscina, pero tiran olas. Sí, esa es como la de Disney, los parques de Disney, bueno, les voy a enseñar el bar este, que está aquí a la par. Vean, chicos, ahí en esa vara, ahí tienen que entregar el Zipas para que entren. Y aquí está la vara de niños, vean que tuanis. Es la misma del barco, pero un poquito más grande. Esta vara es media loca. Hola, chicos, como están viendo, aquí ya estoy como en la playa. Miren, hay un transporte ahí para que los lleven al mar. Hay como sillas para relajarse. Más sillas, palmeras, para que le caigan cocos en la cabeza. Más cosas para este lado. Bueno, los veo en el mar, a ver qué es la vara. Hola, chicos, ya sé que ven mis pelos fluidos del viento, bueno, echando viento o algo, que mi pelo se vuelva así como algo feo. Bueno, volviendo al tema. Ya sé que acá al mío ven, ahí, que hay como sillas para la playa, las palmeras, esas. El barco que se va allá y no se ve. Hay un restaurante para que ustedes coban. Vean qué playa tan linda. Voy a ver si está fría. ¡Ay, sí está fría! Claro, todo lo que está aquí está frío. De verdad, muy frío. Bueno, hay masillas de playa allá. Acá, ¿se acuerdan en Cangón? Este se parece un poquito. Un poco, un poquito. Bueno. Bueno, este es día de la playa. Y la vara es que... Así. Vean, una cosa más. Allá al fondo, hay como cabañas. Si las ven ahí. Esos son como unos mini hoteles. Bueno, no son pareces, no pareces, no te las flores. Bueno. Aquí hay como... Esto es como 10 days. Pero en la playa. De verdad, pero más pequeño. Bueno, chicos, los veo después. ¡Buenos! 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 ¡Buenos!